El equipo de gobierno de Pozo Blanco aprueba un presupuesto para 2025 de 17 millones con 3 millones de inversiones. Continúan los actos conmemorativos del 25N con literatura, teatro y cabaret. El conservatorio prepara un amplio programa para la Navidad. El Ateneo de los Pedroches participa en la Comisión de Enfermedades de Rara del Congreso de los Diputados. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a 54 Noticias. Hoy es miércoles 27 de noviembre. Comenzamos. El equipo de gobierno de Pozo Blanco ha aprobado en el Pleno Municipal los presupuestos municipales para el año 2025 que vuelven a superar los 17 millones de euros y que cuentan con unas inversiones previstas de 3 millones. El alcalde de la localidad, Santiago Cabello, ha explicado que se trata de unas cuentas equilibradas que persiguen un año más, que logremos al mismo tiempo extender los servicios públicos y las coberturas sociales que ofrece nuestro consistorio, continuar con las inversiones estratégicas y apoyar a nuestro tejido económico, a nuestros empresarios y autónomos, tal como se viene haciendo en los últimos años a través del Plan Impulsa. La apuesta por el deporte, la cultura y el patrimonio, la promoción turística y el apoyo a los colectivos, las familias, la infancia y la juventud, o la atención a los mayores, también se mantienen como una de las características de los presupuestos del año venidero. Cabello ha explicado que el presupuesto sigue la misma filosofía que nos ha permitido durante la última década, crear empleo y registrar datos de paro inferiores a los de los años anteriores a la crisis de 2008. Según ha señalado, ese logro, que se ha conseguido sostener a lo largo del tiempo a pesar de la desaceleración que supuso la pandemia, se ha combinado con otros objetivos, como mantener un nivel de remanente estable, reducir la deuda bancaria a cero euros o bajar impuestos a mínimos históricos. La estabilidad presupuestaria fiscal y gestora de nuestro consistorio ha logrado en esta década salir de una situación compleja, que se registraba en 2014 con alta deuda municipal, elevados impuestos y paro de bocado, por lo que ahora lo que no se puede perder es este camino de responsabilidad presupuestaria que nos ha traído hasta la actual situación de alto empleo y número récord de empresas. Los presupuestos se acompañan un año más con la decisión de congelar los impuestos y tasas municipales. Por ello, en lo que se refiere al capítulo presupuestario de los ingresos, La tasa del impuesto de bienes inmuebles, el IBI de Urbana, se situará de nuevo en 2025 en 0,65, mínimo histórico, mientras que el de Rustica estará en 0,72. La bonificación en el impuesto de bienes inmuebles a las familias y empresas que opten por instalación de sistemas de aprovechamiento eléctrico procedente de energía solar, con bajada del 50% en los dos primeros años también continúa. Igualmente, una bonificación del 25% del IBI en ese mismo periodo para quienes inviertan en energía térmica. También se mantiene la reducción del 80% del IBI y una bonificación del 35% en el segundo tramo del consumo del agua para las familias numerosas. El resto de impuestos, tasas a las instalaciones municipales, quedan congelados igualmente. Los presupuestos incorporan un plan de inversiones que cuenta con partidas específicas para proyectos como mobiliario de enseres, equipos informáticos, adquisición de nuevos vehículos, fondos de lectura para la biblioteca o la infraestructura para la de remodelación, como la calle San Juan Bosco o la sala de armas del cuartel de la Guardia Civil dentro del programa Profea. Que se suman a las que ya se están culminando en las calles Santa Lucía y San Ignacio de Loyola. La incorporación de remanentes ejecutada en 2024 permitirá inversiones como la remodelación del mercado de abastos y su entorno. Una nueva edición del plan de asfaltado con 40 calles beneficiaria, la construcción de dos cubiertas para las pistas de padel, la ampliación de la nave de atletismo, la mejora del entorno del campo de golf, la cubierta del club hípico, el circuito de ciclismo, la construcción del campo de fútbol playa o deporte de arena, la mejora de la piscina infantil con juegos de agua, así como la reforma de plantas y jardines. En el apartado de gastos se dispone de un importante respaldo a las políticas de empleo y contrataciones de la bolsa de trabajo, a la que se añade el plan de estabilización que culminará con la cobertura de 88 puestos de trabajo municipal a estable. Por otro lado, según ha explicado el alcalde, se incluyen más de 250.000 euros en diferentes partidas para el plan Impulsa Plus, destinadas al apoyo a emprendedores y al estímulo para contratación en el sector privado. Al igual que durante el año en curso, el plan de natalidad, la adquisición de libros para 300 familias con hijos en educación infantil y el alquila joven, dependiente de las concejalías de familia y de juventud, son otros programas que se mantienen, al igual que respaldo para la promoción turística, la Semana Santa o la ayuda a los clubes deportivos. En lo cultural, se prosigue con el trabajo de mantenimiento y enriquecimiento de las distintas fiestas tradicionales y se apostará de nuevo por el Teatro del Silo, la Biblioteca Municipal, la Sala de Exposición en la Besana o por festivales como el Slow Music, el Folpozo Blanco o Alfresco. También Patrimonio Histórico, como ocurrió en 2024, mantiene la partida para diferentes proyectos de divulgación. Se destinan fondos para terapia de Alzheimer y para la lucha contra las enfermedades mentales. La Concejalía de Educación respalda un año más el proyecto de formación a distancia de la UNED y el curso en el Centro Intergeneracional de la UCO, que se une como en el último año a la alianza con Fundecor, el Centro Universitario de Desarrollo Agroalimentario de los Peroches y la Escuela de Emprendedores. En participación ciudadana se seguirá estimulando el trabajo de cercanía a los barrios y con el apoyo a colectivos, al igual que en igualdad y en la lucha contra la violencia de género. En el ámbito servicios sociales aparecen más de 2 millones para servicios sociales, de los cuales 1,6 irán destinados a ayuda a domicilio con más de 400 usuarios y 100 trabajadores. Los mayores también dispondrán de programas como el de Acompañamiento a tu Lado, los talleres de memoria del Centro de Envejecimiento Activo Activa y las rutas saludables. Por último, el Ayuntamiento de Pozo Blanco destaca la importancia de la partida que se destina este año a limpieza de instalaciones municipales, limpieza viaria y mantenimiento de jardines, pues se eleva por primera vez a 1.600.000 euros, la más alta que jamás se ha destinado para estos servicios. Continúan los actos organizados desde el Ayuntamiento de Pozo Blanco en conmemoración del 25N. El 28 de noviembre a las 17.30 horas Café con Letras, Isabel J. Romero, hablaremos de su libro Toda la Culpa en la Sala de Usos Múltiples de la Biblioteca Municipal. A las 19.00 horas Recital Poético Musical a cargo de Doña Anabel Ballesteros, Anabela, directora del Grupo de Teatro La Trastienda, acompañada por el profesor de guitarra Don Rafael García Alonso, Un Muro de Palabras contra la Violencia de Género en la Sala de Exposiciones de la Biblioteca Municipal. El 30 de noviembre de 10 a 13 horas, Taller de Autoprotección para Mujeres a cargo de la Academia de Técnicas Avanzadas de Defensa en el pabellón municipal Juan Sepúlveda y Criciones en el Centro Municipal de Información a la Mujer. Y a las 21.00 horas Representación Teatral dentro del programa de Diputación Provincial de Córdoba a cargo de la compañía Rojo Carmín con la obra Las Mujeres que hay en mí en la Peña Flamenca. Entrada gratuita recogida en la taquilla del Teatro Silo. Es el cabaret, ven como sirve tu alma, mi cabaret, mi cabaret, mi cabaret. Pase al arpón, ni canta ni baila, pero no se la pierdan. Que cuando yo nací, Franco ya se había muerto. Cuando yo nací, Franco se había muerto. Lo peor que te puede pasar siendo artista y pobre, es liarte con otro más artista y más pobre. Yo tampoco tengo la culpa de que yo pase por al lado de la mesa, que su móvil salte un whatsapp y yo lo vea. Yo tampoco tengo la culpa de tener tan buena vista. Tampoco tengo yo la culpa de que los hombres tengan una contraseña tan fácil. Y me dejó, a mí, con mis dos metros que tenía en cruz. Y le decolore el pelo una vez, se lo decolore otra vez, se lo decolore otra vez y me traje toda la medita. Y pasé mucho en medio, pero con desodorante edad, no se me notó. Por esa escalerita, tan estrecha, cinco pisos. Cuando nosotras llegábamos arriba, ¿usted cree que nosotras teníamos frío? Antonia es una mujer, ella llora por encargos, que a usted se le muere jaque. Ella va a llorarle un rato, ella llora por dinero. Con ataque y sin ataque, si quiere que me está muerto, tiene que pagar la parte. Oye, mira, eso es. Oye, 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 oye. Uy, 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 uy. Me encanta. Oye. Oye, oye, saca para la música. Oye, mi amor, ¿cómo te llama? Botín. Botín, botín. Y yo nada más que con zapatos. Oye, botín, déjame ahí en la teletica también, que luego hablamos tú y yo. Muchas gracias. Los italianos, que tienen este porte y siempre están seduciendo. Los argentinos, que tienen esa labia. Los cubanos, por supuesto, los brasileños. Todo lo que es el Caribe, me gusta, ¿no? Que tienen sangre en el cuerpo, que... Gente así, los españoles. Los chicos y en unas quito, los españoles. Te vais a perdonar, ¿eh? Pero es que los españoles son como los pimientos del padrón. Te tienen que comer mucho para encontrar uno que tenga quito. Porque no va a estar todo el mundo equivocado, menos yo. Mamá, quiero ser famosa. Oh, mamá, ser la más hermosa. Ah, cuando tú cantas, levantas los brazos y se te descuelga todo. A mí se me descuelga algo. Echa la sal. ¿Se mueve o no se mueve? Se mueve a todo el mundo, ¿no? O nada más que a mí. ¿No sabe cómo he hecho yo la sal así? Me encantaría no encontrarme en Tehuanda. Y yo trabajo por lo que hay. Dices tú. Pues lo voy a estrenar Domingo del Ram. Y ahora te vas tú, detrás de la borriguita, con este. Se parte un tobillo, ¿no? Aunque soy muy joven, muy joven, muy joven. Pero muy joven, muy joven. Porque cuando yo nací, Franco se había muerto. Digáis lo que digáis. ¡Ap partis exterior! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! Navidad Musical 2024, Conservatorio Profesional de Música Marco Redondo. Miércoles 18 de diciembre de 2024, a las 17.30 horas, concierto benéfico de Navidad a cargo de la banda Orquesta y Coro del Conservatorio Profesional de Música Marco Redondo de Pozo Blanco, en la parroquia de Santa Catalina. Los fondos recaudados irán destinados al Conservatorio Profesional de Música de Utiel, en Valencia, afectado por la Dana. Participan el Coro de Enseñanzas Básicas, Enseñanzas Profesionales y Participativo, Banda, de tercero a sexto curso de enseñanzas profesionales, Orquesta, de tercero a sexto curso de enseñanzas profesionales, Orquesta y Coro, con la actuación del grupo ganador del tercer certamen de Villancico del Conservatorio Profesional de Música Marco Redondo. Director, Banda y Orquesta, Profesor Blas Daniel Martínez Hermoso, Director del Coro, Profesor Antonio Ramírez Aguilar. Apertura de puertas, a las 17 horas, entrada libre hasta completar aforo. Jueves 19 de diciembre de 2024, Día de las Agrupaciones, a las 17.30, actuación de las distintas agrupaciones musicales de enseñanzas básicas, Residencia de Jesús Nazareno, Residencia Hermana Muñoz Cabrera, Prode y Camp, y a las 19 horas, concierto en el patio del Conservatorio, Orquesta, de primer y segundo curso de enseñanzas básicas, Orquesta, de primer y segundo curso de enseñanzas profesionales, y Banda, de primer y segundo curso de enseñanzas profesionales. Vamos a hablar ahora del Ateneo de los Pedroches. El Ateneo de los Pedroches se presentó hace unas semanas en Añora, y en esa presentación intervino don Antonio Luis Ortega Gómez, que realizó una disertación sobre la devastación que el síndrome de Enler-Dachlor provoca en las personas afectadas. Pues bien, como decimos, este acto de presentación se realizó en Añora, en dicho acto estaba presente el alcalde de Añora y diputado nacional Bartolomé Madrid, y precisamente ese acto ha sido el detonante para que en el Congreso de los Diputados, miembros de la asociación, hayan sido invitados a participar en la Comisión de Enfermedades Raras del Congreso. Han comparecido el doctor Antonio Bulbena, presidente del Comité Médico Asesor de Hanset, catedrático en Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Barcelona e investigador del síndrome de Enler-Dachlor, Antonio Luis Ortega Gómez, delegado en Córdoba y en torno rural de la asociación del síndrome Enler-Danlos, Mar Rodríguez, delegada en Madrid de la asociación, y María Ángeles, presidenta nacional de la asociación. Todos ellos, juntos con los diputados Bartolomé Madrid y María del Mar Vázquez, han participado en el acto y van a presentar a resulta de esta reunión una proposición no de ley para dar visibilidad a la enfermedad y sus posibles variantes, así como la problemática que le afecta y encuadrarla como enfermedad discapacitante. El encuentro que ha mantenido Bartolomé Madrid con representantes de la asociación se embarca dentro de las líneas preferentes de trabajo del Grupo del Partido Popular en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. Tiene como finalidad conocer de primera mano y dar visibilidad a enfermedades poco frecuentes. El síndrome de Enler-Danlos es un grupo de trastorno genético del tejido conectivo que pueden heredarse o manifestarse espontáneamente a una enfermedad compleja y multisistémica, con un impacto devastador en los pacientes y en sus familias. Segundo concurso de postales navideñas Pozo Blanco 2024 Basas del concurso, desde la Concejalía de Familia del Ayuntamiento de Pozo Blanco se va a celebrar el segundo concurso de postales navideñas edición 2024 con el objetivo de motivar y estimular la creatividad artística tanto de pequeños como de mayores en la que se refleje el espíritu y la alegría que conlleva la celebración de la Navidad. Los participantes en este concurso se dividirán en tres categorías Infantil de 3 a 11 años de edad, Juvenil de 12 a 20 años de edad y Adulto de 21 a 99 años de edad. Cada participante sólo podrá entregar una postal navideña. El tema será sobre la Navidad y el espíritu navideño, dejando que cada participante exprese y reflexione qué significa esta celebración para él o ella. Los participantes pueden utilizar cualquier técnica de dibujo manual libre con los siguientes materiales. Lápiz de colores, cera, rotulador, acuarela, etc. Si bien por las dificultades que puedan presentar a la hora de ser escaneados, no serán objetos de atención del jurado trabajos tipo collage, que incorporen detalles hechos con materiales como algodones, telas, legumbres... Los participantes deben crear sus postales de Navidad utilizando únicamente materiales de arte y manualidades convencionales. No se permiten postales digitales ni impresiones. Las postales se entregarán en cartulina. La dimensión de la obra será tamaño DIN A5, 148 milímetros por 210, sin enmarcar ni doblar. Por la cara donde no esté el dibujo llevará los siguientes datos. Nombre y apellido del artista, edad y número de teléfono. La tarjeta deberá ser inédita. El jurado estará compuesto por personal cualificado que el Ayuntamiento de Pozolanco designará. El plazo de presentación será del 20 de noviembre de 2024 al 11 de diciembre de 2024, ambos inclusive. De 10 a 13 horas, de lunes a domingo, en la oficina de turismo Cade Cronista Sepúlveda, número 2, Antiguo Ayuntamiento de Pozolanco. El fallo del jurado se hará el 17 del 12 de 2024 y la decisión de este será inapelable. Costará de un premio por categoría. El premio infantil, una cesta con material escolar y manualidades. El premio juvenil, una tablet. Y el premio adulto, una cesta de Navidad con un surtido de productos tanto locales como típicos navideños. Las postales premiadas en este concurso se imprimirán y se utilizarán para difundir el espíritu navideño en Pozolanco. Estas postales se entregarán a todos los visitantes que acudan a la oficina de turismo en las fechas navideñas. Esta iniciativa contribuirá a crear un ambiente festivo durante la temporada navideña y promoverá el talento artístico de los participantes. Las postales ganadoras de los premios de cada categoría pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Pozolanco, que adquiere todos los derechos sobre las mismas. Las postales no premiadas podrán ser recogidas durante el mes de enero de 2025. Una vez transcurrido dicho plazo, el Ayuntamiento de Pozolanco podrá disponer de las que no hayan sido retiradas. Los ganadores de los premios de cada categoría ceden expresamente el derecho de utilización, reproducción y divulgación de su postal como felicitación oficial del Ayuntamiento o para cualquier otro evento. Los padres, madres y o tutores de los concursantes menores de edad asumen la responsabilidad de que no existen derechos de terceros sobre las postales presentadas, así como ante toda reclamación por derechos de autor y o imagen. Todas las postales admitidas a concursos serán expuestas en la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Pozolanco durante toda la Navidad, contribuyendo así a la decoración navideña del mismo. La participación en el concurso implica la aceptación de todas las bases y condiciones establecidas en este documento. Bases de la 48ª exposición de Belénes Tradicionales Podrán participar cuantos particulares y asociaciones lo deseen. Para ello las inscripciones las deberán remitir por correo electrónico a cultura2.es en el modelo que se adjunta a la convocatoria como anexo 1 o dejarlas en el registro de entrada del Ayuntamiento hasta el viernes día 13 de diciembre. Los Belénes que se escriban para participar en esta muestra serán visitados por el jurado los días 19-20 de diciembre de 2024, indicando a los participantes en el momento de inscribirse la hora más adecuada para que el jurado pueda visitar el Belén y el lugar en que se encuentra instalado, siendo obligatoria su apertura al público los siguientes días. 23, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre y 2, 3 y 4 de enero en horario de 17 a 19 horas. Podrá utilizarse cualquier técnica y materiales en la realización del Belén, quedando expresamente excluidos los Belénes dibujados en cartulina lisa. Las medidas mínimas serán 2 metros por 1 y deberá incluir como mínimo las tres escenas fundamentales, Anunciación de los Pastores, Nacimiento y Red Magos. En la valoración de los Belénes inscritos, regirán criterios formales, estéticos y éticos, en los que predominan las siguientes características o parámetros de cara a su baremación. Creatividad y espectacularidad en el montaje y en los paisajes, pudiéndose reproducir arquitecturas tradicionales y o singulares del patrimonio de Pozo Blanco. Materiales utilizados, escallola, corcho, arcillas, telas, etc. Laboriosidad, valorándose su plantamiento, tamaño, perspectivas, calidad, distribución y colocación de las figuras en el mismo, escalas adecuadas entre figuras y construcciones, coordinación constructiva, presentación y ornamentación en general. Calidad en la clase de iluminación usada, efectos lumínicos resultantes, estrellas, cuevas, hogueras, faroles, amanecer, atardecer, etc. Música, efectos sonoros y mecanismos de dinamización. Se establecen los siguientes premios. Particulares, dos premios de 150 euros a los dos que obtengan la máxima puntuación. Y asociaciones, dos premios de 150 euros a los dos que obtengan la máxima puntuación. Premio por participación de 120 euros si el jurado considera que reúne las condiciones propias indicadas en las bases. Los propietarios de los balenes premiados autorizan y ceden gratuitamente al Ayuntamiento de Pozo Blanco a utilizar las imágenes de los mismos para el uso que estime oportuno en los distintos formatos publicitarios, cartelería, dípticos, televisión, etc. y o explotación turística, haciéndose constar en cualquier caso la autoría del Belén. El jurado podrá declarar de cierto los premios que tienen convenientes. Será objeto de exclusión de la participación de la muestra a aquellos balenes que incumplan las presentes bases y no se ajusten a las normas de la tradición popular y litúrgica. Los balenes que se han excluido a dicha participación por algunos de los motivos indicados anteriormente no tendrán derecho a premio. Cada miembro del jurado dispondrá de una escala de valoración puntuable, comprendida del 1, puntuación mínima, al 5, puntuación máxima, para cada uno de los seis criterios o parámetros de calificación que figuran en la base cuarta de las presentes bases. De esas puntuaciones irán recogidas en un acto oficial que estará firmada por los componentes del jurado. El jurado será designado por la Concejalía de Cultura y estará integrado por un número no inferior a 5 ni superior a 10 miembros cualificados, siendo uno de ellos la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Pozo Blanco que también hará la vez de presidenta del mismo. Estarán acompañados por un trabajador municipal perteneciente a la Delegación de Cultura que hará la vez de secretario, no pudiendo participar como concursante ninguno de los miembros integrantes del jurado. Los premios serán públicos por el jurado antes del inicio de la visita de la muestra de Belénes. El fallo del jurado será inapelable, estando siempre regido por los criterios de evaluación o calificación formales y estéticos expuestos en la presente convocatoria. La participación en la muestra implicará la aceptación de estas bases. Bases para la participación en el mercado navideño 2024-2025 Organización, fecha y lugar de celebración El mercado navideño está organizado por la Concejalía de Turismo y Festejo del Excelentísimo Ayuntamiento de Pozo Blanco. Tendrá lugar los días 19, 20, 23, 24, 26, 27, 30 y 31 de diciembre y 2, 3 de enero, días de apertura obligatoria en la Plaza de Santa Catalina. Los expositores se comprometen a cumplir rigurosamente los horarios de apertura del mercado establecidos por el Ayuntamiento de la siguiente manera. Los días 19, 20, 23, 26, 27 y 30 de diciembre y 2 y 3 de enero en horario de 17.30 a 20.30. A partir de las 20.30 será voluntaria la hora de cierre no sobrepasando las 21 horas. Los días 24 y 31 de diciembre el horario será de 11 a 13.30. Los días 21 y 28 de diciembre y 4 de enero la apertura será opcional, siendo su horario de 11 a 13.30, de manera excepcional cuando el Ayuntamiento lo requiera en algún día concreto. El día del montaje será el día 18 de diciembre. La inauguración del mercado será el día 19 de diciembre a las 18 horas. El incumplimiento de estos horarios sin expresa autorización del Ayuntamiento permitirá a éste tomar las medidas oportunas. El presente proyecto se realiza con el objetivo de revitalizar el espíritu navideño apoyando a los colectivos interesados, fomentando la dinamización del sector comercial y turístico de la localidad. Podrán participar en esta actividad cualquier asociación, colectivo, AMPA o entidad. Tienen preferencia las asociaciones, colectivo y AMPA. En caso de quedar algún puesto desierto puede ser ocupado por cualquier otra entidad. Será obligatoria la entrega por registro general del Ayuntamiento de la solicitud de participación, anexo 1, adjunto a las bases, dentro del plazo establecido para poder participar en la presente convocatoria y así tener en cuenta día y hora de entrega. Plazo de entrega de solicitud de participación desde el día 22 de noviembre hasta las 14 horas del 5 de diciembre, ambos incluidos. Si hubiera más solicitudes que a casetas preparadas habría que hacer un sorteo entre los participantes y llegar a un consenso entre el participante y el Ayuntamiento. Cada adjudicatario será el encargado de montar y desmontar su propio puesto. Cada adjudicatario se responsabilizará de los productos y servicios que pone y vende, no pudiendo reclamar al Ayuntamiento de Pozo Blanco en ningún caso por rotura, pérdida o robo de alguno de los productos. Los productos que se vendan tendrán que estar en buen estado. En ningún caso podrán venderse armas, productos explosivos o cualquier otro producto que entrañe en riesgo para las personas y en especial para los menores de edad. En el caso de productos alimentarios y perecederos cumplirán con las normas de envasado o conservación necesarios y exigibles según la norma en vigor y estar en posición del carné del manipulador de alimentos. El Ayuntamiento entregará el espacio. Este espacio carece de cualquier tipo de equipamiento, por lo que el participante deberá disponer lo necesario para su montaje, mesas, sillas, estanterías, etc. A efectos de que cada participante personalice el espacio destinado. Será en condición indispensable decorar el puesto con suficientes motivos y adornos navideños. La presentación de los productos deberá estar cuidada al máximo, máxima presentación. Preparando productos envueltos, listos para llevar, en cestas, cajas, bolsas, etc. Todos los participantes deberán cumplir el horario. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos con más información de Pozo Blanco. Cuídense y que sean felices. Pozo Blanco 27 de noviembre de 2024. Les dejamos con las imágenes de la jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!